¡Hola! Mi nombre es Anadol Bonbon y vivo aquí en una cabaña. Me encanta pescar y coleccionar cada cosa que atrapo. La vida es fácil aquí en el sur, la gente amistosa y amable. Aunque, algunos dicen que un tanto lunática. ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Ah! Les contadí que mamá es la reina del bayú. Cocinando y cantando, ella es la chica. Mínate es mi zorro, guitarrista genial. Y en base es fenomenal con mi boogie boogie star. Anadol, un lagarto muy feliz. Que viene a visitarnos, a bailar y a compartir. En el bayú, bayú, la tierra del balú. Bayú, bayú, cantemos babalú. Bayú, bayú, cantemos babalú. Bayú, bayú, la tierra del balú. Un momento, nadie me ha nombrado a mí. Soy madre de mí. Soy duelo, soy feo, soy cruel. Soy el monstruo del pantano. Y no olvidemos al pequeño Ulises, el campeón. El más chico y remolón que ahora está en su cascarón. En el bayú, bayú, la tierra del balú. Bayú, bayú, cantemos babalú. Bayú, bayú, cantemos babalú. Bayú, bayú, la tierra del balú. ¡La gallina y su pandilla! Ya es hora de despedirnos, ya nos volveremos a ver, y nos vamos a entretener, aquí en el gran barrio. Y al final, que todos recuerden, bajo el cielo limpio y azul, mis amigos son como tú, aquí en el gran barrio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!